Somos soldados cristianos luchando contra Satán De pie por nuestro piso y de rodillas para orar Si su sangre te ha limpiado, quitando tu pecar Tú eres un miembro del ejército de Dios Gloria a Dios, soy parte de las filas del Rey Soy lavado en la sangre del Cordero de Dios Las cadenas del pecado Jesucristo las quitó Y me hizo miembro del ejército de Dios Sus hijos avanzamos hasta la meta alcanzar La batalla no termina, pronto iremos al hogar Se escuchan las trompetas y a los ángeles marchar Cantando alabanzas al Gran Capitán Gloria a Dios, soy parte de las filas del Rey Soy lavado en la sangre del Cordero de Dios Las cadenas del pecado Jesucristo las quitó Y me hizo miembro del ejército de Dios Gloria a Dios, soy parte de las filas del Rey Soy lavado en la sangre del Cordero de Dios Las cadenas del pecado Jesucristo las quitó Y me hizo miembro del ejército de Dios Y me hizo miembro del ejército de Dios Y me hizo miembro del ejército de Dios